O sea, entonces explícame más o menos cómo se procede. Es un acto cívico ahí en la plaza, dices, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? Y de acá se hace la entrega de la antorcha, que viene desde Santa Ana, hacia acá, La Libertad. Y acá se hace una caravana donde se recibe la antorcha y nos vamos, ¿verdad? Hacia Santa Tecla. Ahí dice, está también otra parte donde recibe la antorcha. Sí, guau. Ajá. Prácticamente solo es como pasar fuego, como pasar el fuego de una antorcha hacia la otra. Ok. Ajá. Es lo que dura aquí. ¿Y la antorcha se la llevan corriendo o se la llevan en un carro? No, la llevan. Trotando. Corriendo. Trotando, sí. ¿Y quién se la lleva de aquí a Santa Tecla? Pues la mayoría han sido estudiantes siempre. ¿Quién sí? Siempre han sido estudiantes. Sí. Allá viene la gobernadora. Entonces de eso se trata. Bueno, ahora llegamos a nuestro mamante. Por sus expectativas, este es... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paola? No, 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 no. No, 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 no. Igualmente. Hola, mucho gusto. ¿Lista? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Lista para recibir la antorcha? Estaba preguntando cómo era la salida de este acto cívico. Usted recibe la lupre y usted se la entrega a uno de los corredores de un estudiante que en ese caso va a ser corredor. Y entonces se van ustedes, todos ustedes se van en caravana a Santa Tecla. Yo la necesito del gobernador de Santa Ángel, se la entrego al Departamental de Educación y el Departamental de Educación se la entrega al alcalde municipal de la Libertad Centro. Luego se hace el acto, aunque ahora creo que vamos a hacer el acto primero. Primero, ajá. Pero ya para dar el banderillazo de salida de la antorcha es el director Departamental de Educación quien se la entrega a los estudiantes. Ah, ok. Y entonces ya salen los estudiantes. Y se la llevan trotando, corriendo, ¿verdad? Así es, así es. Y también los militares que se van a sumar. Se van a ir sumando, se cansa un estudiante dentro de un militar. Para ir apoyando. Ajá, esto porque se celebra el 203. 203 años de independencia. ¿De aquí, de Centroamérica o de Salvador nada más? De Centroamérica. De Centroamérica, eso es muy importante. Sí, así es. Pues bueno, vamos a esperar todo el acto cívico y vamos a acompañarnos en la salida. Gracias y sean bienvenidos. Gracias. Y aquí es muy, muy, este, principal lo de las bandas. Las cacheporras, o sea, las toneras, las escuelas. Y aquí con el acto protocolario es con lo que empiezan. Van a entregarle la antorcha del departamento de Santa Ana. Va el gobernador del departamento de Santa Ana para la gobernadora de la libertad. Soltar el caballón nacional de nuestra república en Santa Ana, con amores de la banda de paz del Instituto Nacional de Ciudad Arce. ¡Gracias! 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 Dios en mi libertad, lo más alegado de nuestro pueblo es Centroamérica. Nos vamos a dominar el actitud de devoción para acompañar una oración a Dios. Nosotros damos a Ana Sofía y Vila Buehín, del Centro de Bienestar Infantil, Primera Infancia que nos acompañe con esta oración. A usted. 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 Gracias. Vamos a invitar a Alexander Emanuel Choto Castellano, que nos va a dirigir la oración a la bandera. Repetimos, por favor, después de él, y nos ponemos en posición firme. Buenas tardes, a todos. Soy Alexander Emanuel Choto Castellano, soy alumno de la Escuela de Ruta Montalbularia, Ciudad Arce, sección de seis años. Este día voy a dirigir la oración a la bandera salvadoreña, escrita por el doctor Dani Joaquín Osnay. Por favor, repítanme, porque en mí, oración a la bandera salvadoreña. Dios que salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiñas. Fértiles campiñas. Ríos majestuosos. Ríos majestuosos. Soberbios volcanes. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y oro. Cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulando las espigas. En tus talleres vibran los motores. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria. En tu lengua moniosa pedimos la provincia sin que te amparen. En tu lengua moniosa pedimos la provincia que te amparen. Que abra nuestra alma al rostrador del cielo. Que abra nuestra alma al rostrador del cielo. Grave en ella. Dulce afecto al maestro y a la escuela. Dulce afecto al maestro y a la escuela. Y nos infunda tu santo amor. Y nos infunda tu santo amor. Patria. Tu historia. Las hombres y mártires. Reseñas, victorias y anhelos. Reseñas, virtudes y anhelos. Tu reverencia en el acta que consagró la soberanía nacional. Tu reverencia en el acta que consagró la soberanía nacional. Y marca la senda florida. Y marca la senda florida. En que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. En que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. Bandera de la patria. Bandera de la patria. Símbolo sagrado del salvador. Símbolo sagrado del salvador. Desaludan reverente las nuevas generaciones. Desaludan reverente las nuevas generaciones. Para ti. El sol viviente y el compromiso de nuestra gloria. El sol criticante de nuestra gloria. Los signos del patrocismo. Los labores de los héroes. Para ti. El respeto de los pueblos. El respeto de los pueblos. Y la corona de la muerte. Y la corona de la muerte de los santos inmortales. Y la corona de la muerte de los santos inmortales. Gracias. 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 que se han lucido este día tocando esta flauta para el himno nacional y recitando también la oración a la bandera. Mi respeto es para todos ustedes, maestros y maestras que se encuentran también acá, ustedes tienen un gran reto, esa gran responsabilidad, ese gran compromiso para poder seguir inculcándole a todos los jóvenes, a todos los estudiantes para que todo esto no se acabe, para que día a día, ahora estamos nosotros, pero mañana van a estar ellos acá, representándonos a nosotros. Señor alcalde, mi amigo, gracias por recibirnos en tu casa, gracias al vicegobernador, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, a mi amigo Juan Carlos Arteaga, el director departamental, y a todo el comité cívico que también nos acompaña. Quiero también darle la bienvenida a mis amigos que nos acompañan desde México, a la familia Gómez, que también están ellos presenciando por primera vez, esto de la antorcha y todos los actos que nosotros vamos a tener a lo largo de estos días. Felicidades jóvenes por este gran trabajo que realizan, y pues aquí estamos. Nuestro presidente Nayib Bukele nos está dejando un gran legado, un mejor El Salvador para nuestras nuevas generaciones. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. que llevamos dentro, el señor director departamental de Educación y la Libertad, licenciado Juan Carlos Arteaga Mena, tendrá un mensaje para cada uno de nosotros. Bienvenido, licenciado, a este evento. Muy buenas tardes a todos, estudiantes, docentes, padres de familia, todas las autoridades que nos oran con su presencia. Gracias, estamos celebrando 203 años que son de una independencia que realmente El Salvador está realizando. Ustedes saben de que El Salvador es uno de los países más pequeños de todo el continente. El Salvador siempre ha soñado con ser un país grande y gracias a Dios, a partir de esta última gestión del presidente Nayib Bukele, se están logrando esos cambios y esos sueños que tanto se han querido realmente. Es un gran privilegio y un gran honor recibir esta antorcha que va a recorrer estos próximos tres días y el 7 de septiembre se entrega para la Hermana República de Honduras. Quiero felicitar a todos los jóvenes porque realmente son el futuro y todas estas actividades cívicas deben darnos un patriotismo y un gran regado. Ustedes saben de que el país durante toda la historia ha pasado por diferentes situaciones. Todo el tema de la democracia, de la libertad, todo este tema, gracias a Dios, hoy se está viendo realidad. Así que les deseo muchas felicidades, que disfruten realmente todo este mes cívico y que en sus respectivos centros educativos realmente puedan celebrarse y junto con todas las comunidades educativas para que podamos dejar un El Salvador y levantar siempre a este país como se está haciendo en estos momentos. Dios les bendiga a todos y gracias. Muchísimas licenciadas, muchísimas gracias por ese bonito mensaje que nos trae en este marco del recibimiento de la Antorcha Centroamericana que la paz y la libertad que los pueblos de Centroamérica anhelan y El Salvador lo disfrutamos. Así de fácil. Así es que, mis queridos amigos, la parte artística no puede fallar en un evento de esta naturaleza. Vamos a invitar a la Escuela de Educación Parmularia de Ciudad Arce, que nos tiene una actividad artística. Vamos a ver si nos hacemos un pequeño espacio para que... Educación Parmularia, Educación Parmularia de Ciudad Arce se presente. ¿Sí? Estamos listos chicos a la señal. Un aplauso fuerte por favor para este punto artístico. Es importante. ¿Es importante alguien en estos tipos? ¿Paisa? Música. Definitivamente el Salvador está recibiendo la Antorcha de la Paz y la Libertad como un símbolo que libera, que nos dice, que nos da la gergilia para seguir adelante. Es por ello que estamos reunidos acá para celebrar a lo grande con toda la comunidad de Ciudad Arce. Donde tiene, sin duda, esa cultura, ese amor a la patria que nos vio al cielo. Agradecemos también a los que nos visitan del extranjero, que nos están acompañando día con día. ¿Y qué tal si a Educación Parmularia les regalamos un fuerte, pero fuerte aplauso querido público? ¡Vamos! ¡Animamos a nuestros artistas! El Salvador, tierra de grandes artistas. Hablamos siempre de lo que es la Antorcha. Bueno, lleva ya un promedio de 60 años de estarse celebrando lo que es la Antorcha, el recorrido desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que somos los países hermanos de Centroamérica, los cuales pues hablamos y tenemos el mismo idioma, casi costumbres, similares. Y El Salvador, por supuesto, es un país digno de imitar en estos momentos. Cinco Naciones Romanas, este día sale, viene la Antorcha de la Hermana República de Guatemala, que en esos momentos ya pasó por Santa Ana, y por supuesto llegará a Ciudad Arce, donde nuestras autoridades están listas. ¡Música maestra! ¡Adiós! ¡Buen aplauso por favor para nuestros niños! ¡Educación parabularia! ¡Primera infancia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 trabajo, es admirable, de verdad estar celebrando esa bienvenida a la antorcha del fuego que va a recorrer todo lo que es Centroamérica. Bueno, quiero decirles que también hay un colegio muy importante acá en la ciudad, como es Arcegeriel, que se ha manifestado y ha puesto en alto esta ciudad, y no solo a la ciudad, sino también al país de El Salvador, ha hecho recorridos acá por Centroamérica, como de Honduras, Guatemala, y hoy nos trae una bonita presentación, miren qué bonita la presentación del colegio Arcegeriel. Por favor, un aplauso para la marimba de Arcegeriel, por favor, ¿a dónde están los chicos? Con su marimba y su equipo folclórico, que nos van a interpretar un baile de proyección folclórica, que se escucha ahora por todo el mundo, y eso es, señoras y señores, el carnaval de San Miguel. Y luego, yo hago otra interpretación bonita. Señor director de la marimba de Arcegeriel, por favor, en sus manos, y en sus manos. ¿Quién abangir pong usted? ¿Quién abang? 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 ¡Gracias! 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 Foraste hermano República de Guatemala Antorcha Centroamericana En este momento El Comandante Departamental de Santa Ana, Coronel Abelardo Santaña Montesino, se la va a entregar al Teniente Coronel Julio Edgardo Martínez Alvarado, de la Brigada de Artillería. El Teniente Coronel Julio Edgardo Martínez Alvarado, hace entrega a nuestra querida gobernadora, gobernadora departamental, licenciada, Evelyn Janet Brown Martínez. Vamos a pedirle que se acerque el señor alcalde. Licenciado Noé Rivera Amaya, alcalde de la Libertad Centro, distrito de San Juan los Picos, ciudad Arce, para que encienda su antorcha. Encienda su antorcha. El Teniente Coronel Julio Edgardo Martínez Alvarado 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 Martínez Encendemos la antorcha Ciudad Ángel Desvuelve la antorcha centroamericana A la señora gobernadora Licenciada Eléctrica Martínez Y ella hace entrega La antorcha centroamericana Por la paz y la libertad Al director departamental de educación Licenciado Juan Carlos Arteaga Mena ¡Fuerte el aplauso! Recibimos esta antorcha de educación Para que nuestros estudiantes Transcurran por todo el departamento De la libertad 22 distritos Que serán beneficiados Con este pueblo de la antorcha centroamericana Pedimos a los estudiantes Que se acerquen A recibir del señor director Departamental de educación Esta antorcha Que siga encendida Esta antorcha Por los jóvenes De nuestro departamento Centros escolares Centros escolares De Ciudad Ángel Se preparan Para correr La antorcha centroamericana Por la paz y la libertad De Ciudad Ángel Borrón a nuestros estudiantes, resguardando ese juego de la libertad, esa flama que cada uno debemos de llevar a nuestros corazones, querernos, apreciarnos, estimarnos, trabajar y ponernos a caír siempre en alto. Y de eso se trata esta actividad, de sentirnos orgullosos de haber nacido en El Salvador y de ser centroamericanos. La Brigada de Artillería junto con los estudiantes de Ciudad Arce van a acompañar y hacer traspasos durante todo el recorrido. Imagina cuando esté en San Salvador, San Vicente, Chalatonango, San Sanato. Y cuando ya esté allá por el Amatillo, en la frontera, pasando por Santa Rosa, venía en la pastaquina. ¿Sí? Un saludo para los buenos amigos que van llegando allá a las fronteras, porque entra por todas las fronteras, este juego de la libertad. Cuidemos esta libertad. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Jóvenes, aplicándonos al estudio. Los adultos, cumpliendo con nuestro deber. Con ese deber patriota, de la patria. Tenemos que ser, de cuidar este territorio que los vio nacer. 60 años, de llevar esta tradición, de este juego, que va a llegar hasta Costa Rica. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro acto. Le vamos a invitar a la banda, vamos a hacer el retiro del pabellón nacional. En este momento, vamos a hacer el retiro del pabellón nacional. Vamos a empezar a pegar a la sindicata de Argentina para que tome su... su bolsito y luego, pues, vamos. Por favor, necesidad de aguante de aquí para tratar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es importante decir que tenemos que en este minuto la Torre va a ir el custodio y luego toma posición la mirada de la querida que vive con Dios Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, patria querida Los soldados te saludan Los soldados te saludan Con la cocina de siempre Con la cocina de siempre De cuidar y protegerse Aún con sol, aún sin sol Aquí venimos a trotar Por la mirada de nuestro Dios Que la alegría reina el fuego De humor, roce, largo, bueno, para, piernas, fuertes, pecho, mancho, aire, duro Que chévere, que chévere, que chévere, trotar Esto es lo que siento, que limpio está Esto es lo que siento, que limpio está Aquí vamos Esto es lo que siento, mi abuela se nos da Por ahí, ahí Por ahí Aquí vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.